En protesta, rodea con mi llorna y mi fuerza Y sufrir a su fuerza, a su flow en testa Heavy rap de gesta, huele a mi abierta Me arrapan por las promesas, David Biel, prometez Moquita me sed, me sed, me sed Si no pescas los cortos, arcos, me tires Soñando que algún día, sonarías You know what you mean, I remember when I watched A little poppy, por el radio, nada serio Dice en este nervio, si me estuviera en esto 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 ¿Qué es sí? wat ya Soñando que es así lo que te hace graficar, el gobierno me ruclara, por pírtale las caras todos los populares que yo quiero que viva, meten los puños y el gente se ha costado en el codo, que te quiera evitar que el techo, en el raúl, si te estuvieras dentro, todo el resto, lo detesto, lo detesto, lo detesto, a manifesto, me rujo, que te quiero un pato, y volvamos a llamar a la mala, y falta la posibilidad de caer en la fe, que te tiene espalto, cuando la venda, la faiola, con la cámara, sin cola, me tocada, del silencio, me adoran la bola, de la bola, de la bola, con la cámara, con la cámara, con la cámara, para estar en la copa, si no estuvieras, que estuvieras en aquello, la vida de invierno, es el perro de lo duro, de lo duro, sin pensar en un futuro, pero gracias a Dios, que hay un pato nacional, me rujo, que me rujo, que me rujo, a manifestar, el límite, ¡Suscríbete!